El cine cubano Hay por ejemplo, yo siempre lo pongo de ejemplo, hay un personaje al que le debe mucho el cine cubano, y nosotros le debemos más que nadie en el cine cubano, del que poco se habla cuando se habla de los 60 años de la animación en el ICAI, que es Santiago Álvarez. Yo me sorprendí la primera vez que vi una reunión en serio en el ICAI, un guión mío de una película que hizo Juan Padrón. Vamos a conversar con el jefe que va a autorizar que arranquemos con esta producción, etc. Y me sorprendí cuando con la persona que íbamos a hablar con Santiago Álvarez, para mí era el director del noticiero ICAI Latinoamericano, para mí era el gran documentalista, este señor que tenía que ver con los muñequitos. Y me sorprendió que ese señor sabía mucho más y tenía mucho más compromiso con dar ese salto de lo poco que teníamos en capacidad de producción para hacer cine, se lo íbamos a dedicar por completo a los más pequeños. Si Santiago era el cómplice de eso, para mí no hubo que darme más muelas, como decimos los cubanos. O sea, si Santiago dice que sí y que ese es el paso, entonces no estamos equivocados con lo que estábamos soñando con eso. Santiago para mí era, bueno, sigue siendo. Para todos los cubanos, Santiago Álvarez. Santiago Álvarez.